En un país en el que la grieta domina casi todos los aspectos de la vida, Jorge Lanata genera pasiones, amores y odios. Y en su regreso a la televisión con Hora 25 en la pantalla de TN, en el que sorprendió entrevistándose a sí mismo, sin quererlo, el periodista provocó una fuerte cruce en las redes sociales entre dos periodistas, Ángel Debrito y Camilo García, pueden criticarle todo. Pro Y allí comenzó un picante intercambio, ¿viste el programa? O te gana el odio, disparó Ángel, provocando la molestia de Camilo. No se confunda señor conmigo, UD sabe que yo no tengo ningún odio. No señor y UD lo sabe. Conmigo no varone. ¿Viste el programa? O te gana el odio, si hay algo que no estoy es confundido, te pregunto porque evidentemente no viste el programa, retrucó el conductor de LAM. A lo que el actual DJ lanzó, si decís que me gana el odio estás confundido. Yo no tengo odio. Si no puedes observar un error en tus palabras, fíjate si no te gobierna el ego, puede ser que la nata sea buen comunicador en su forma de narrar. Pero que hay de vender sus principios, a eso me refería. En fin, entonces Ángel respondió, evidentemente, necesitas lentes, no te pedí tu opinión, y te hice dos preguntas. Los errores te pertenecen. Fíjate si no te gobierna el ego, no vi el programa. No necesito verlo para saber quién es la nata. Es cierto que necesito lentes y estoy próximo a mandarlos a hacer. Lo que sí puedo ver es que a la hora de rubricar que alguien sea el mejor comunicador no te está importando lo atrás que haya dejado su integridad, arremetió García. Listo, me confirmaste qué opinas de lo que no viste. Gracias por las clases. Adiós, cerró Ángel, dando por finalizado el picante cruce. Sin embargo, Camilo volvió a cargar contra el conductor y le tiró una factura del pasado, ironía y cinismo y broche. No entendiste mi punto ni tampoco respondiste a mi pregunta. Esto no es una competencia. Opinamos distinto. Para mí no es importante ganar en una discusión mediática. Punto. Pregunta en el 9. ¿Quién de tus compañeros fue a pedir explicaciones cuando te echaron? Concluyó el periodista mojándole la oreja a su ex compañero de los profesionales de siempre, el 9.EC Galería de Imágenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!